En el trabajo en sí, o sea, la creatividad es el primer arma en realidad que uno ocupa. Surgen problemáticas, de repente uno no tiene, no sé, algún insumo, que uno tenga que sí o sí ocupar con el paciente y uno tiene que saber cómo solucionar ese problema. Y ahí es cuando entra en juego la creatividad. Bueno, mi nombre es Camila Flores, soy egresada de la Universidad del Pacífico de la carrera de Enfermería. Ahora actualmente estoy trabajando en clínica Maitenes en el área de hospitalizados y también hago turnos en urgencias. Lo que más me ha servido para desarrollarme como profesional y que me entregó a la universidad fue haber ejercido prácticas clínicas desde el segundo año de carrera hasta mi internado, que fue en quinto. Eso es lo que más ayuda porque las cátedras son fundamentales también, pero es la práctica y estar en el lugar es lo que más te deja y te enseña. El sello que tenemos nosotros, nosotros somos superhumanos. Saludamos, damos las gracias, pedimos el permiso, el por favor. Cosas que en otras universidades y en otros alumnos no está como arraigado. Somos nosotros los que tenemos ese sello. Llegó a la Universidad del Pacífico y se nota que llegó a la Universidad del Pacífico. Yo vivo la creatividad.